Buenas noches, mi gente de Ecuador. Bien, nada más que traje el Señor para una sola cosa. Y también, para los que estén grabando, se vengan a su crema, a su rey, a su vaca, a su rey, a sus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! lo único que te puedo decir es el novio si llevas 5 años con la botella de la Juana aquí es donde van a poder crecer es el novio 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 estos 5 años con la familia de la Juana son inolvidables y con aquella razón y una cosa cuando estás tú el mundo que te dice es que es hora que genera tu propio camino y sabes que yo siempre te doy la madre por toda esta gente si la quieren o me odian desde hoy formo parte de tu equipo ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Pienes la situación? ¿No creas que te mandaba a este pinche maricón? Porque lo que mejor para ti no puedes estar es con tu familia y más con tu padre perteneco. ¡Pienes la situación! ¡Pienes la situación, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Pienes la situación! ¡No crees que te mandaba a este miro! ¡Suscríbete al canal! es es lo que me hace decir soy tu padrino de lucha libre es que he pegado además con este complejo es 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!